Horóscopo de Leo para hoy, miércoles 16 de junio de 2022. Si has conseguido empezar a controlar tus gastos empezarás a ver los resultados positivos Leo. Hay alguien en el trabajo que busca la discusión contigo. Trata de evitar el enfrentamiento a toda costa porque podría tener consecuencias negativas en tu empleo. Tienes muchas tareas pendientes en el hogar que debes llevar a cabo si no quieres dar paso al caos. En el amor, si tienes pareja, podrás disfrutar de una relación distendida en este día. Si no la tienes, hoy puede ser un día propicio para encontrar a alguien con quien sentirás una gran compatibilidad y atracción. Algún amigo podría darte una sorpresa inesperada que te hará sentir muy bien. Necesitarás mantener la disciplina en la alimentación si quieres obtener resultados positivos para tu salud. Trata de hacer ejercicio de forma regular, aunque simplemente se trate de pasear. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.